La historia de nuestro restaurante nace hace 19 años y es una historia de tradición familiar, el esfuerzo de un grupo de familia que ha hecho posible que el restaurante, un pequeño local con unas dos o tres mesas, vaya creciendo y obteniendo el reconocimiento de la gente, la preferencia del público a través de nuestras preparaciones. Estamos en Chaclacayo y esto nos permite tener una afluencia de gente y productos que son de la zona, lo cual hace que nuestra cocina sea muy especial. Yo me inicié en este negocio empíricamente como cocinero, aprendiz, pero luego de largos estudios, investigaciones de manera personal, logré avanzar y se consolidó con una formación profesional ya en un centro de estudios, lo cual me permitió especializarme mucho más. Entonces eso te permite alcanzar un nivel el cual ahora lo estamos comprobando y dándole al público lo mejor. Nuestra presencia ahora acá en Mixtura es relevante y nos está mostrando a nosotros, comparándonos con el resto de restaurantes que hay, que realmente el camino que nosotros habíamos emprendido no es el equivocado, estamos por buen camino y nuestro compromiso realmente ahora es mucho mayor en poder ofrecer más calidad a nuestro público. Así. 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 Así.